Le damos la bienvenida a Rose Marie Tapia, a todos los niños de la Escuela Tomajaria, igualmente a las maestras, a los directores y directores, también le damos la bienvenida a este conversatorio que la escritora sabemos que va a ser muy ameno, muy fortificador para cada uno y que vamos a aprender bastante. Le agradecemos de antemano por toda la información que nos va a brindar y esperamos que sea el agrado de cada uno de nosotros. Muchas gracias por permitirnos a la Escuela Tomajaria este espacio de conversatorio. Que todos tengan un gran día y iniciamos. Buenos días, Rose Marie Tapia y el programa sociocultural Siembra de Lectores les da la bienvenida y los invita a que sus padres se inscriban en el canal de YouTube para que cuando tengamos una actividad inmediatamente YouTube le avisa que tenemos una transmisión en vivo. También quiero explicarles un poquito lo que es Siembra de Lectores. A partir de ahora ustedes son sembradores de lectores porque ustedes van a conseguir que sus padres lean la novela que ustedes tienen. Muchos ya lo habrán hecho, pero yo quiero invitarlos a que le digan a sus padres que lean la novela y que conversen sobre las novelas. Inmediatamente son sembradores de lectores. Yo quiero avisarles que esta transmisión está saliendo en vivo por Facebook, Siembra de Lectores, YouTube, LinkedIn, Instagram y la otra red social a Reestream. Además de que estamos transmitiendo desde Zoom. Así que estamos cubriendo. Es un programa que yo tengo para cubrir todo para que vean no solo en Panamá, sino en el extranjero, que en Panamá sí se lee y que están leyendo hasta niños pequeños preciosos como ustedes. Adelante la maestra va a decir cómo es, si van a hacer una introducción sobre la novela, si entran de una vez a las preguntas. Travesías mágicas fue dedicada a mi sobrino más pequeño de ese entonces. Tenía cinco años y él me decía Memi, no podía decir mi nombre. Y me digo, ¿qué quieres que te regale para hoy, día del niño? Dice, tú no eres escritora. Hazme un libro donde yo sea el artista, pero no me cambies el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más divertida. Ahora la profesora, la maestra dirá cuál es la dinámica, si ustedes hacen la pregunta, el programa que ustedes tienen. Adelante. Sí, profe. Nosotros vamos a iniciar con las preguntas. Los niños le van a hacer a ustedes las preguntas de lo que ellos desean saber. Y entonces, así, a medida que se van haciendo las preguntas, se va dando el conversatorio. Perfecto. Me parece muy bien. Bueno, usted ponga el orden de quién va primero para que no sea. Ok, vamos por grupo. Si están los niños del tercer grado A, inician las preguntas. Luego, tercero B, tercero C, tercero D y tercero E. Vamos por grupo para que le puedan ir haciendo todas las preguntas que ustedes desean a la escritora. Cuando termina la escritora de responderle al primer niño, así, vayan levantando la mano o pongan la mano y así se le va diciendo cuando ya la escritora termina de responderle a un niño, seguimos con el que continúa haciendo las preguntas. Tienen que apagar el micrófono desde que terminan de hacer la pregunta. Silencien los micrófonos. Ok, iniciamos con Brittany Ortega. Hola, señora. Un gusto saludarla. Mi nombre es Brittany Ortega. Representa el tercero F de la maestra María Morán. Y hoy tengo unas preguntas para usted. ¿Por qué usted se dedica a escribir libros? Cuando uno se dedica a escribir, eso viene siendo como un llamado, como una vocación. Yo desde muy pequeña quería ser escritora y gracias a mi profesor de tercer año que me hizo amar la literatura, soy escritora. Es como el ser educador, ser doctor, es un llamado, es una vocación. Adelante con la próxima pregunta. Hola. ¿Cuántos años tiene Raulito? Raulito tenía cinco años, iba a cumplir seis años. Cuando hice la novela. Adelante. ¿Cuántos libros? Yo tengo 25 libros. El libro más reciente es La Burbuja Invisible. Vamos a ver cómo organizamos porque son bastantes. Ustedes hacen una pregunta. Cuando ya todos han preguntado, si tienen otra pregunta, viene otra ronda de preguntas, mi amor. Ok, y ahora venga el siguiente, estudiante. Muchas gracias. Recuerden que este no va a ser el único conversatorio. Cada vez que ustedes lean un libro mío, van a conversar conmigo. Adelante el próximo. Hola. ¿Cómo reaccionó Raulito cuando usted le regaló el libro? Estoy muy contento. Cuando yo terminé el manuscrito, él me dijo que se lo leyera y me hizo leer en voz alta 90 páginas seguidas. La mamá quiso relevarme porque ya yo estaba cansada, me dolía hasta la garganta. Y decía, no, que sea Memi que ella hizo el libro. Y él le encantó. Todavía lo llena de mucha alegría ese libro. Adelante, la próxima pregunta. La rosa, ¿a quién se la dio? La rosa de cuál? ¿Cuál rosa? La de Raulito. ¿Está en la novela, en la portada? Sí. Ah, es que ese es un ícono. Yo tengo un ícono pictórico, que es lo que me representa porque rose en inglés es rosa. Adelante, la próxima pregunta. Rapidito, así. ¿Cómo se portaba? ¿Cómo se portaba? Como los mismos ángeles. ¿Y cuál era el niño invisible? Gabrielito. No invisible, sino el amigo imaginario que él lo tenía en su mente. Bueno, vaya el próximo de una vez preparado, Isabela, para hacer la pregunta. Maestra, ¿cuál era el niño invisible? Era Gabrielito. ¿Era el mismo niño? Sí, es el amigo imaginario. Ya terminaste de leer la novela. Cuando tú termines de leer la novela, vas a saber quién era Gabrielito. Era como su angelito, guardián. Adelante, Isabela, haz tu pregunta. ¿Cuál fue su primer libro? Caminos de encuentro, es mi primer libro. Muy buenos días, señora escritora. Mi nombre es Yadiel Vergara. Soy de 3º B. Y le voy a hacer mi pregunta. ¿En qué usted se inspiró para crear todos estos personajes de esta novela? En la fecilla mágica hay personajes de la familia y hay personajes de la ficción. Los personajes de la familia son los familiares de Raulito. El personaje de ficción es Gabriel, el amigo imaginario que después se convierte en su ángel de la guarda. Cuando ustedes terminan de leer la novela, van a comprender eso. Bueno, adelante. Así como hizo el niño, de una vez cerró su micrófono. Muy educadito el niño. Escritura, mi nombre es Kaili Barreno. Mi pregunta es, ¿qué le inspira para sacar estas historias tan reales y hermosas? Ay, pero qué belleza de pregunta, esta niña bella. O sea, la realidad, muchas veces la realidad, algo que pasa, algo que llega a tener resonancia en mi corazón. Aparte de eso, puede ser un sueño, puede ser una noticia, puede ser un evento que me conmueva. Así que hay muchas fuentes de inspiraciones para las novelas. Por eso mis novelas todas son diferentes. El que va a hablar, activa el micrófono y hace la pregunta. Dígame. Lo que le sucedió en el libro, le sucedió a usted en la vida real. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Miren, yo puse en la novela de Raulito que íbamos a tener el metro en 1914. Pero yo hice esa novela en el 2002. Sin embargo, el metro se inauguró en el 2014. O sea, hay partes de la ficción que después se cumplen en la realidad. Gracias. Bueno, yo quería darle un regalo a Raulito y él me dijo que él quería un libro donde contara su historia y sus aventuras. Gracias. Buenos días, escritora. Mi nombre es Abraham González. Le quiero hacer la pregunta. ¿Cuántas novelas usted ha escrito? 25 novelas. Y la número 26 la estoy revisando en este momento. 25. Gracias. Gracias, escritora. ¿Cómo no, amor? Escritora, soy Jessica Camaño, tercero F. Mi nombre es Jessica Camaño. Mi pregunta es si pienso hacer más libros. Sí, yo voy a seguir escribiendo hasta que tenga claridad mental y pueda mover mis dedos en la computadora. Bien viejita, bien viejita. Y yo voy a seguir escribiendo. Pero le pido a Dios tener claridad mental para crear historias que a ustedes les guste y se hagan lectores. Gracias. Buenos días, maestra. Mi nombre es Fernando. Fernando, siga la pregunta. Estoy en tercero E. ¿Cuál parte tiene el texto? Bueno, esto va por capítulo. Depende de cada novela. Ahora mismo no me acuerdo, pero tú, creo que aquí yo tengo la novela Travesías Mágicas. Y si mal no recuerdo, debe tener como doce, como nueve a diez capítulos. Eso depende. Cada historia tiene diferente estructura. Gracias. Ahora le vengo. Sí, dígame, amor. Ya me voy a decir. Mi niña Bella, haga la pregunta. Soy Neyli Delgado de tercero E y le vengo a hacer una pregunta. ¿En qué año fue escritora? Pensé escribir el 24 de junio del 2000. Hace 21 años que soy escritora. Adelante, la próxima pregunta. ¿Cuál otra novela nos recomienda leer? Bueno, si ustedes ya leyeron Travesías Mágicas, yo les recomiendo leer Niña Bella. Les va a encantar esa novela. José Rodríguez. ¿Cómo conocí a Raulito? Raulito es mi sobrino. Y yo lo conocí desde el día que nació. Él es mi sobrino más pequeño. Adelante. Buenos días, escritora. ¿Cómo se puso Raulito cuando vio el libro? Se puso feliz. Él fue a la presentación. Hizo que le cobraran saco, corbata, se vistió y estaba en la mesa principal. Ustedes entran a mi página www.rosetapia.com, buscan Travesías Mágicas Presentación y ahí está la foto de Raulito. La última novela es La vida de un niño de 13 años, que es un genio. Y los demás compañeros los van dejando solos. Pero cómo ese niño hace una amistad muy particular con su abuelo. Su abuelo, a pesar de ser un economista de mucho prestigio, se sienta en el suelo a jugar con él. Le enseña conceptos de economía. Él le enseña los videojuegos. Y la novela se llama La burbuja invisible, porque a veces con la conducta de nosotros vamos creando burbujas que nos aprisionan y que pueden explotar con terribles consecuencias. Esa es la novela nueva. Adelante. La próxima pregunta. Buenos días, escritora. Le voy a hacer una pregunta. Dígame. ¿Usted también tuvo un amiguito imaginario en su infancia? Sí, yo tuve un amigo imaginario que se llamaba Rafael. Porque yo jugaba con él y eran muy divertidos los juegos. Adelante. Muestra, muestra. Ajá. Ajá. Dígame. Nosotros también tenemos... No, hay niños que no tienen amigo imaginario porque son niños que tienen muchos hermanitos. Casi siempre el niño solito, que vive solo con los padres, ese es el que tiene amigo imaginario. Yo a pesar de tener muchos hermanos, yo sufría de asma y siempre estaba acostada, me cuidaba mucho y estaba solita. Por eso que mi mente creó ese amigo imaginario para jugar. Pero los niños que tienen muchos hermanitos, casi ninguno tiene amigo imaginario. Tiene sus compañeritos en sus hermanos. Maestra, buenos días. Adelante. Bueno. Dime tu pregunta, amor. Maestra, otra pregunta. Si no has hecho pregunta, ok. Si ya hiciste pregunta, espera para la segunda vez. Adelante, la niña. Bueno. ¿Cuánto tiempo le tocó escribir la novela? Bueno, Travesía, más o menos como 10, 11 meses, pero yo escribo todos los días. Nada más descansaba el domingo. Entonces, eso depende. Cuando es un ensayo, cuando es una novela histórica, cuando es un libro complicado, la gente toma años. Pero en narrativa, si todos los días te pones a escribir, yo la hice más o menos en 10 meses, 11 meses, ya la había terminado. Adelante. Buenas noches, escritora. Mi nombre es Daniela Rojas y soy del tercero A. Mi pregunta, de sus 25 libros escritos, ¿cuál ha sido el más destacado? Roberto, por el buen camino, delincuencia juvenil y pandillerismo. Y ya tiene una continuación, una segunda parte que se titula 20 años después. Señora escritora, mi nombre es Mariluz Amudio, el tercero B. Y le vengo a hacer una pregunta. ¿Qué la inspiró a ser escritora? Mi profesor de tercer año que me hizo amar la literatura. Gracias a él, yo soy escritora. La novela más reciente que yo tengo está dedicada a él. Sí, dime tu pregunta, amor. Habla un poquito más alto. Keilin, habla un poquito más alto, mi amor. ¿Cómo se convirtiste en una escritora exitosa? Ah, una escritora exitosa. ¿Cómo lograste? Esa es una pregunta muy interesante, la de Keilin. Tú cuando comienzas a escribir no sabes si vas a tener éxito o no. No sabes si vas a ser una escritora exitosa. Pero hay ciertos pasos que te pueden llevar al éxito, que es constancia, determinación, compromiso, disciplina y hacer todo tu trabajo con amor. Eso te puede llevar al éxito. Gracias. Yo soy en Tercero F. Ajá, dime tu pregunta. Vivir. Mi profesor de tercer año, Roberto Carrizo. Buenos días, mi amor, Augusto Dres. Tú ya preguntaste, amor. Tienes que darle oportunidad a todos los que faltan ya. Cuando terminamos la primera ronda, comenzamos la segunda contigo, amor. Y en Tercero F, ¿cuántos libros te he escrito? 26, 26 libros. El número 26 lo estoy revisando. Maestra, dígame si ya todos preguntaron, para entonces que comiencen los niños estos entusiasmados que quieren hacer otra pregunta. Bueno, hasta el momento se ve que sí pueden ya iniciar los otros niños a hacer su segunda pregunta, profesor. Soy Ita Moreno del Tercero A. Mi pregunta es, ¿dónde se pueden conseguir los libros? En Gran Morrison. Ustedes pueden conseguir en otros lados, pero Gran Morrison es seguro porque ellos son mis editores. Ellos son los que hacen el libro. Entonces, los Gran Morrison los consiguen de inmediato. Bueno, yo tengo muchos. A mí me gusta novelística. Yo leo a Ariel Barría también. ¿Dónde está él? ¿En qué Gran Morrison? Yo fui con mi mamá en la central y no había. Sí hay, porque ellos lo tienen ahí. ¿En qué Gran Morrison fuiste? El de la... ¿Cuál? ¿Cuál? El de la central. No, eso ya no existe. Tienen que ir al Dorado, vía España, que está al lado del rey, o en los pueblos. Ese de la central no existe. Acuérdate, en Dorado, vía España, al lado del rey, o en los pueblos. Iniciar con Janelys Kennedy. ¿En qué lugar le gusta escribir más? En este lugar donde estoy. Yo en mi casa tengo una habitación dedicada como una oficina. Aquí estoy tranquila. En ocasiones hasta desconecto el teléfono. Y aquí es donde yo escribo. Si me llega una idea y estoy acostada, yo la grabo en el celular. Con Jamie Lynn Vergara. Muy buena tarde. Mi nombre es Yadiel Vergara y le voy a hacer mi pregunta. ¿Usted ha cambiado algún final después de escribir? Esa pregunta es buenísima. Yo en la noche no dura para siempre, ya yo tenía un final. En la noche tengo una pesadilla y sueño con la novela. Inmediatamente cambié el final. Puede cambiar el final. Después de que no estén presos, se puede cambiar. Haga la pregunta. Soy Aymar Váquez, tercero F. ¿Usted en la noche hace los libros? No. Yo en la noche, la noche es para dormir. Yo escribo casi siempre, a veces en la mañana de 10 a 11 y media. Y la mayoría de los tiempos yo escribo en la tarde. De dos y media a cinco y media. A veces de tres a cinco. Pero nunca menos de dos horas. Buenos días, maestra. ¿De cuántos años usted comenzó a hacer libros? Bueno, yo comencé a hacer libros hace 21 años, pero yo desde que tenía la edad, no tanto la edad de ustedes, como 12 años, como yo leía tanto, mi redacción tenía giros literarios. Bueno, ya, maestra. Dígame, amor, que este niño no ha preguntado. El niño que... ¿Qué es lo que se necesita para ser escritora o escritora? Tienes que leer, 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 leer y leer. Muchísimo. Después puedes estudiar creación literaria, ya sea con talleres. El Ministerio de Cultura da talleres ya cuando estás más grandecito. Ahora no te aceptan en un taller. Pero por ahora puedes ir leyendo, leyendo, leyendo. Talleres literarios o te puedes instruir de manera autodidacta. ¿Qué quiere decir? Vas a estudiar por tu cuenta. Hay muchos libros de creación literaria. Gracias. Fernando, dele, Fernando. La asistencia es 64 niños. Gracias. Fernando, su pregunta. Papa, ¿puede hacer su pregunta? Ok, ahora Ángel. Ángel y después Katia. ¿Qué premio logró siendo escritora? Bueno, algunos yo gané con mi primera novela, Mención de Honor, del Ricardo Miró. Pero yo no participo mucho en concursos porque yo estoy muy ocupada, hay que organizar miles de documentos. No sé. Tal vez en el futuro participe. Pero también yo tengo la universidad americana, le puso mi nombre a sus bibliotecas. Un colegio en Los Santos le puso mi nombre al colegio. Entonces, Mujeres que dejan huella me distinguió a mí. Fui escritora del año en el 2009. Entonces, en la página web ustedes pueden buscar distinciones y ahí las encuentran todas. También me dieron la medalla García en una feria de azuero. Bueno, ahí están todas. Busquen la biografía que ahí están. Maestra. Ah, Fernando. Dele, Fernando. Hay una novela de usted, La Noche Oscura. Ay, La Noche Oscura. Sí, esa es una novela más que nada familiar. Para que la familia lea. Pero eso, si ya estás leyendo esa novela, eres lector de alto vuelo. Porque para ustedes es travesía mágica, niña bella, el arco iris sobre el pantano, la novela de bullying. Pero cuando el niño es lector, puede leer todas mis historias. Se dice travesía mágica. Ah, sí, perfecto. Adelante. Maestra. Sí, dígame. Maestra. Diga. ¿Cuánto tiempo él toma a hacer una novela? Eso depende. Hay novelas que nueve meses tú las puedes hacer. Hay unas que diez, once meses. Pero hubo una novela en particular que me duró año y medio porque era muy compleja. Maestra. Diga. ¿Qué te motivó a ser escritora? Ya lo dije. Pongan atención, mis amores. El profesor de español, Roberto Carrizo. Él nos enseñó creación literaria y fue como la luz en mi camino de la literatura. Adelante. Ángel, vamos con la pregunta de Ángel y luego de Nerilis. Buenos días, escritora. Soy Nerilis Delgado de Tercer. Le tengo la pregunta. ¿En qué usted se inspirará para hacer las novelas? Puede ser en la vida real, en eventos de la vida real, pero también puede ser en un sueño. Puede ser que yo esté leyendo el periódico y algo, algún tema, yo sienta resonancia en mi corazón. Vamos ahora con Giné y luego con Ixcel. Buenas tardes, buenos días, escritora. ¿Qué la inspiró a escribir su libro más reciente? Bueno, ese libro lo escribí yo en el 2017 porque yo escribo adelantado. Y no fue la pandemia, a pesar de que la novela se llama La burbuja invisible, porque yo veía crecer una burbuja económica. Los precios subían exageradamente, las personas se endeudaban. Así que había, pero yo quería poner ahí un tema principal, que es la soledad del niño genio. El niño genio casi no tiene amiguitos porque está tan elevado su pensamiento que a los demás les da pereza. Entonces yo quería escribir cómo se integra un niño genio a los demás compañeros. Adelante la próxima pregunta. Vamos Ixcel y luego Isabela. Soy Ita Moreno y le voy a decir mi pregunta. ¿En qué se inspira para sacar un título de una novela? Esa es muy importante esa pregunta porque el título es muy importante porque muchas veces un mal título hace que tu novela no se venda. Entonces es bien importante el título. Yo lo pido en meditación. Yo cierro mis ojos, le pido al Espíritu Santo que me llegue un nombre a corte, a la temática. Y entonces en ese momento donde la mente se aquieta, llega el título del libro. Adelante. Yanelys e Isabela e Ixcel, una de las tres, por favor, su pregunta. ¿A qué le empecé a escribir? Yo escribía desde los 12 años, pero las redacciones que yo hacía en el colegio no las guardé nunca. Pero yo de cada redacción hacía como una historia. Adelante. Me llamó Isabela y le quiero hacer una pregunta. ¿Qué consejo le daría a alguien que quisiera ser escritor? Primero, que lea, que lea, que lea. Después que se prepare. Pero si son estudiantes, el primer deber de ustedes es el académico. Ustedes tienen que sacar, que graduarse, que tener una profesión. En los tiempos de ocio, en vez de estar chateando, cómo estás, qué pereza, va a llover. Entonces pónganse a leer. Van a irse preparando. ¿Cuándo nació Raulito? Espérense que aquí. Raulito nació, casi que ni me acuerdo. Yo hice la novela en el 2000, como en el, en el 94, creo. 35, por ahí. Ahí en la novela está, acuérdense que en la novela está, él va a visitar a su mamá el día que él nace. Avancen en la novela. Maestras, ellos terminaron ya de leer la novela o están en ese proceso. Maestra, ¿cuántas preguntas? Ahora, ¿cuántos años tiene Raulito? Raulito tiene que, 25, creo. Esa fue una de mis primeras novelas. Ixcel va primero y luego va Galaxy A02. Ajá, dígame, amor. ¿A usted, a qué le inspiró escribir Travesía Magica? Travesía Magica fue el pedido que me hizo Raulito, mi sobrino, cuando el día del niño me dijo que le regalara un libro donde contara su historia y sus aventuras. Buenos días, soy Daralín Alvarado y esta es mi pregunta. ¿Cuál es la novela que más le gustó? Vida de compromiso, la novela que le hice a mi madre, educadora por 30 años. Esa es mi novela favorita. En esa novela yo no solo le hago un homenaje a mi madre, sino a todos los educadores. Y está recomendada desde primaria. Ustedes la pueden leer. Ya en cuarto, quinto grado ya la pueden leer. Y los que son lectores la pueden leer desde ya. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay algún niño que quiera preguntar y no haya preguntado? Vamos a darle a Samuel Villarreal. Samuel Villarreal no ha participado. Bueno, vamos a darle oportunidad a él. Diga. Buenos días, escritoras. Soy Samuel Villarreal. ¿Cuál fue su primera novela? Caminos y encuentro, mi amor. Esa fue mi primera novela. Caminos y encuentro. Miña Kira Flores que está entrando en ese momento. Tuvo que tener problemas con el internet. ¿Quién es el artista? ¿Ariel? ¿Tienes el audio apagado? ¿Cuál es el libro más vendido? Roberto. ¿El buen camino? Mi pregunta es... ¿Quién? ¿Tienes alguna novela dedicada a los niños? Sí, muchas. Travesías mágicas, Los Ángeles del Olvido, Niña Bella, El Arcoíro sobre el Pantano, Un Grito desde el Silencio. Todas esas novelas están dedicadas a los niños. Niña Bella. Creo que el tiempo se está terminando. Sí, ya hay espacio solo para dos preguntas, profesora. O sea, había una niña Kira que acababa de entrar, lo mismo, para ver si le daban la oportunidad de preguntar. Ariel Ortiz quiere preguntar. Vamos a darle la oportunidad a Ariel y a Anthony. Ariel. Sí, última novela exitosa. Bueno, todas mis novelas han sido exitosas, pero la novela, la continuación de Roberto por el Buen Camino le ha gustado mucho a la gente. Se llama 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación de Roberto por el Buen Camino, los próximos 20 años. Ok, ahora vamos. Gracias, escritora. Anthony, vamos con usted, Anthony. ¿Cuál es el libro más vendido? Roberto por el Buen Camino. Bien. Ok. Creo que hemos terminado. Excel y Galaxy participaron también, ya hicieron su pregunta. La maestra va a poner el video en la plataforma para que todos ustedes puedan ver el video. Entonces, profesora, despídese. Y usted, Reina, terminamos con Alexis Arrocha. ¿En qué canal va a subir el video? En el canal de YouTube y en todas mis redes sociales. Ustedes en Facebook, en Twitter, buscan José María Tapia. Además, la maestra la va a subir en la plataforma porque yo se lo voy a mandar a la maestra. Pero ustedes lo pueden buscar en mi canal de YouTube, en Facebook, nada más ponen Rosemarie Tapia. Y ahí lo encuentran de una vez mi página. Vamos con Alexis Arrocha. Espera un ratito para yo editarlo. Ajá. Vamos con Alexis Arrocha que él va a hacer pregunta por primera vez. Alexis. Alexis. Mi pregunta es, ¿cuál fue su sentimiento al ver su primera novela impresa? Ay, esa es una buena pregunta porque uno nunca sabe ni ahora con tantos libros si vas a terminar un libro. Carlos González. Yo le quiero decir a los niños que el primer sábado de cada mes con la misma contraseña, ustedes se pueden conectar los que faltaron por preguntas. Primer sábado de cada mes a las 3 de la tarde, ustedes se conectan y me hacen todas las preguntas que quieren. Ahora la maestra va a despedir. Listo. Agradecida de antemano, Rose, por la acogida que nos ha dado por este hermoso conversatorio que hemos tenido los niños, igualmente los maestros, al escuchar a cada uno de nuestros niños hacer sus preguntas ante usted. Le agradecemos este espacio que usted le está brindando a los niños de la Escuela Tomasaria. Igualmente le agradecemos a cada una de las maestras por permitirle a sus alumnos participar de este conversatorio e inclusive los exhortamos a los niños para que sigan leyendo, porque leer, si leemos, aprendemos. Y nos educamos y nuestro vocabulario cada día va creciendo más y se va fortificando cada día más. Entonces, muchas gracias. Los exhortamos para que continúen leyendo cada día y ser mejor cada día. Que todos tengan una hermosa mañana, un excelente día y será hasta la próxima, porque este no va a ser el primer, el único conversatorio que vamos a tener con la escritora. Posteriormente se harán más conversatorios, así que los invitamos a que ustedes sigan leyendo para que sigan teniendo éxito cada uno de ustedes. Como la profesora maestra, yo quiero decirles que siempre podrán contar conmigo para un conversatorio. No piensen que ya no vuelvo a ver a la escritora. Cada vez que lean un libro mío, ahí yo voy a estar. Y yo le pido a la maestra que el ejercicio, el examen que van a hacer, lo hagan después del conversatorio para que ellos resuelvan toda su duda. Y recuerden decirle a sus padres, a sus hermanos mayores, que lean el libro, que lean en familia. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego.